He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado enamorado Si me quieres yo te quiero entonces porque no estar juntos Caminemos de la mano conquistaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande sigo usted ahora sé que soy Yo le entrego mi corazón si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar No he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre si eso me ha hecho grande sigo usted ahora sé que soy Yo le entrego mi corazón si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te vayas Yo te vayas Ven regresando Te voy a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar!